Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo vamos a ver un sencillo script que vamos a utilizar para hacer ping a host, es decir, para ver si tenemos activas nuestra conexión a la red para practicar un poco de todo, porque de todo hay que saber en Ubuntu pues nada, vamos a abrir un terminal con el atajo de teclado, control al T vamos a primero, vamos al editor de texto, se ha abierto el centro de software, no sé por qué vamos a utilizar el editor de texto BIM, que viene del editor de texto V y la M significa V mejorado, si no lo tenemos instalado, pues escribimos sudo apt-get install BIM ¿Qué tiene de bueno este editor de texto respecto a otros? pues que no salimos del terminal para escribir un texto, pero valdría GDIT, NANO, cualquiera pues ya tenemos BIM instalado, pues vamos a proceder a escribir el script pero antes nos vamos a ir a la carpeta que trae Raring Rintile por defecto para los scripts ya que está, el script se puede escribir donde queramos, pero ya que está, vamos a utilizarla tiene una carpeta predeterminada en nuestra carpeta personal listamos ls-a para ver los archivos ocultos hay que entrar en el punto local, que es un archivo oculto cd.local listamos con a para ver los ocultos share cd.share vamos paso a paso para ver la ruta completa dentro de share hay que entrar en nautilus os recuerdo que estamos buscando la carpeta que tiene predeterminada Raring Rintile para los scripts y dentro de nautilus está scripts lo podríamos hacer de forma gráfica pero vamos a hacerlo desde el terminal para también saber utilizarlo y aquí en esta carpeta de scripts que para ello la crean al efecto vamos a escribir nuestro script sencillito para hacer ping al host y saber si tenemos la conexión viva o no escribimos bim ping check lo vamos a llamar al script ping check.sh porque es un script ejecutable bim bash de la consola bash voy a comprobar el nombre no pues vamos a llamarlo ping sh más fácil todavía en vez de ping check ping sh simplemente escribimos bim ping sh le damos a enter nos ha instalado bim y lo acabamos de instalar nos dice que lo instalemos si es lo primero que he hecho pues no lo he hecho bien porque no lo he instalado no se había instalado a ver me vuelve a decir que no lo tengo instalado bim ping bim ping punto sh pues no no me instala bim no se porque voy a probar con bim genome este es un problema con el que no contaba es la primera vez que me pasa vamos a ver ahora vamos a ver ahora si vale con bim genome no bueno pues a vosotros os tiene yo voy a utilizar bim pero a vosotros os tiene que instalar bim ya lo estudiaré porque no funciona es que bim es un poco más engorroso de utilizar pero es el genérico alt y para poder introducir texto y empezamos con el script como todos los scripts y más empieza por cuadradillo lo que estoy pensando no no hace falta ser super usuario bueno cuadradillo para el script el signo de interrogación de exclamación hacia abajo así empiezan todos los scripts scripts bim bash enter host igual dólar 1 que es nuestra conexión ahora definimos una función función pin check la siguiente línea abrimos una llave enter le damos a tabulador ping igual comilla ping espacio guión c 1 dólar host barra vertical vertical grep grep bytes barra vertical wc guion l comilla no me está cambiando de color y esto me está buscando if Ahora abrimos, la llave no, abrimos el paréntesis cuadrado, el, comillas, dólar ping, comillas, guión gt, uno, cerramos el corchete, punto y coma, den, aquí es lo que estamos escribiendo, es que vamos a hacer ping en el host, vamos a comprobar la conexión y si, if, si el ping es positivo, pues vamos a hacer que nos liste, echo, que nos diga el siguiente mensaje, host is up, es decir que la conexión es válida, esto es una condición, else, es decir en caso contrario, tabulador, tabulador, que escriba echo, host is down, el servidor está caído, es facilito, hace ping, si está bien nos dice que el servidor está arriba, arriba, que está activo, y si no funciona, pues nos dice que el servidor está caído, acaba con fi, cerramos con la llave, dos espacios, y acabamos con el nombre de la función pincheck, ahora para guardar esto, le damos a escape, dos puntos, wq, y ya tenemos el script, ya tenemos el script activo, ahora para ejecutarlo, pues simplemente, tendríamos que escribir punto, barra, ping sh, y sobre el servidor que queremos hacer ping, en nuestro caso vamos a poner uno facilito, google.com, no le damos, no le hemos dado permiso al script, pues nos hacemos super usuario, sudo su, y con chemot, esto ya lo habremos visto, más x, le damos permiso de ejecución a ping sh, ping sh, y ahora punto, barra, ping sh, sobre google.com, pues según el script, nos dice que el servidor está caído, porque hay un error sintáctico, cosa que no debería salir, no debería salir, host is up, pero aquí ya desde el principio algo funciona mal, dice que hay un error, a ver si me he equivocado al escribir el script, vamos a escribir, vamos a ir otra vez al script, ping vping punto sh, vamos a repasarlo, ping, c1, host, grep bytes, vc, vl, está correcto, if dollar ping, ping, gt1, then, host is up, else, echo, host is down, exit, fi, ping check, está perfecto, función, ping, c1, p2, ping, c1, eso, el script está bien, no me ha salido el experimento, Vamos a intentarlo ejecutar ping sh google.com no lo reconoce desde aquí nos vamos a ir al entorno gráfico y aquí tenemos el script el script nos sale perfectamente mostrar archivos ocultos vamos a verlo en la carpeta local share nautilus script ping sh lo vamos a abrir ahora con gedit aquí salen colores vamos a repasarlo bin bash está bien host igual ese 1 dólar 1 función pin check pin igual pin c host barra grep bytes barra wc guión l echo host is up else echo host is down exit fi pin check pues esto debería funcionar a la perfección voy a darle a propiedades permisos está tiene sus permisos debe funcionar correctamente vamos a abrir aquí un terminal que tengo aquí una extensión voy a hacer super usuario ping sh sobre google.com y me sigue dando error y me sigue dando error línea 6 en la línea 6 es para una línea entera pin c1 host pues no sé qué pasa está correcto todo pero no funciona bueno pues hemos visto cómo hacer un script sencillo que no funciona pero debe funcionar algo me pasa en el equipo pues nada más ya habéis visto cómo se hace un script sencillo aunque no funcione pero debe funcionar debe funcionar debe funcionar porque si yo hago simplemente ping sobre google.com me va a dar información positiva está recaudando información o sea que la conexión está perfecta pero hay algo en el script que falla y no sé lo que es pero más sencillo no puede ser el script bueno una experiencia más un saludo y hasta el próximo vídeo amigos